UGT y Comisiones Obreras han anunciado que convocarán huelga en Iberia los días 29, 30 y 31 de diciembre y el 1, 4, 5, 6 y 7 de enero ante la negativa de la compañía para crear un autohandling, es decir, la gestión propia de los servicios de asistencia en tierra. Una convocatoria que la aerolínea considera irresponsable. Los sindicatos han informado de diferentes reuniones con Iberia e IAG en las que la compañía no ha aceptado crear un autohandling que dé servicio a las aerolíneas del grupo. Por su parte, la compañía ha mostrado su decepción ante esta convocatoria que califican de irresponsable ya que han asegurado haber estado en contacto continuamente con los agentes sociales desde que se resolvió el concurso de handling de AENA el pasado 26 de septiembre para satisfacer las principales inquietudes de sus trabajadores. Iberia considera que una huelga convocada en estas fechas daña el derecho a las vacaciones y a la reunificación de familias y amigos de manera irresponsable.